Bueno, como sabéis, a finales de la semana pasada tuvimos conocimiento del recurso que Euskal Denda ha presentado a la modificación de plan general sobre la implantación de centros comerciales, de grandes centros comerciales. Y lo que tenemos que decir lo primero de todo y por enésima vez en esta legislatura es que con esta modificación nos encontramos ante un nuevo pelotazo urbanístico del PNV en Bilbao. En este caso, para beneficiar a las grandes cadenas comerciales, a los grandes centros comerciales en la zona centro de nuestra ciudad. Es decir, la gota que colma el vaso de una política por parte del PNV de Bilbao que lo que intenta operación tras operación beneficiar a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía. Esta modificación, y en concreto porque de lo que habla es de la implantación de grandes superficies comerciales, creemos que lo que puede suponer es una transformación total del comercio de Bilbao. Y no solo del comercio en el centro de la ciudad, sino también en el resto de los barrios. Como sabéis, la Asociación de Comerciantes Euskal de Endac lo que denuncia es que los requisitos para implantar estas grandes cadenas comerciales, esas grandes superficies comerciales en el centro de la ciudad, esos requisitos han desaparecido prácticamente todos. Y por lo tanto, lo que va a conllevar es que todo el centro de la ciudad, sobre todo el eje comercial de la Gran Vía, se puede convertir en un centro de centros comerciales. Eso, además, en detrimento del pequeño comercio, no solo de la zona céntrica de la ciudad, sino también del pequeño comercio del resto de los barrios. Un cambio, además, que lo han intentado hacer por la puerta de atrás, mintiendo a las personas que somos miembro del Consejo Asesor y poniendo la alfombra roja a las distintas franquicias que están intentando ocupar los locales comerciales de nuestra ciudad. Y, bueno, lo que nos parece llamativo es cómo mes tras mes podemos ver cómo el PNV se niega a modificar el plan general en cuestiones tan importantes como el barrio de Betolaza, ¿no?, y se niega a cambiar el plan general porque dice que, bueno, esos son debates que los tenemos que dar en la discusión del nuevo plan general, ¿no?, que el Ayuntamiento de Bilbao está a las puertas de la elaboración de un nuevo plan general y que, por lo tanto, cuestiones como incluir al barrio de Betolaza en dentro de ordenación después de 20 años de encontrarse en una situación de indefensión, pues, bueno, que puede esperar a ese debate del nuevo plan general, ¿no? Y, sin embargo, en este caso, pues, bueno, en debates tan importantes como qué futuro queremos para el comercio de Bilbao no duda en modificar el plan general, como decía, por la puerta de atrás, mintiendo a los miembros del Consejo Asesor y rápidamente ventilándoselo en dos o tres reuniones, ¿no?, cuando, por ejemplo, en el caso de Betolaza estamos hablando de que los vecinos y vecinas, las personas que viven en ese barrio llevan más de 20 años en una situación de indefensión por tener sus viviendas en un régimen absolutamente obsoleto y por el cual no pueden vender sus viviendas o pueden hacer reformas en las mismas y en esa situación el PNV se niega a regularizar, ¿no? Tenemos que subrayar, como decía, que el PNV no dudó en mentir en el Consejo Asesor cuando lo que nos dijo fue que esta modificación de lo que se trataba era de adaptar la normativa de Bilbao a una directriz europea. Bueno, creemos que el recurso hecho público por Euskal Dendak deja en evidencia que eso no es así, que es mentira, que la normativa de Bilbao hace tiempo que ya está adaptada a esa directriz europea y lo que han querido ocultar es que esa modificación de plan general lo que podía suponer era una transformación sustancial del centro de la ciudad, del eje comercial de la Gran Vía. Un engaño que, gracias a la denuncia hecha por Euskal Dendak, ha quedado en evidencia y que, por lo tanto, pone sobre la mesa un nuevo ejemplo de urbanismo a la carta del PNV de un gran pelotazo donde lo que ahora se intenta conseguir es poner la alfombra roja a estas grandes cadenas que nos están ocupando la ciudad y, bueno, vemos que la ciudad se está diseñando en base a los intereses de estas grandes empresas, ¿no? Y, como decía, pues bueno, es el enésimo ejemplo, hemos tenido el conocidísimo ejemplo de la Torre Iberdrola el año pasado o a finales del año pasado pusimos sobre la mesa por parte de Euskal Herria Bildu el caso del amianto fraudulento en la calle Gardoki luego todavía está pendiente de que se solvente o que se aclare qué va a pasar con la recalificación de aquellas viviendas de Artasamina que el promotor aludía que eran oficinas y que desde nuestro grupo se decidió presentar una alegación poniendo sobre la mesa que aquello era otro pelotazo más urbanístico para sus amigos de las constructoras y, bueno, nosotros lo que creemos es que esta denuncia de Euskal Dendak donde saca a la luz los intereses del PNV por beneficiar a estas grandes empresas lo que esperamos es que quede en suspenso creemos que esta denuncia está lo suficientemente argumentada para que esta modificación quede en suspenso y esos requisitos de los que se va a eliminar a estas grandes cadenas pues bueno, desaparezcan de la normativa del plan general La gota de que colma el vaso creemos en una legislatura donde los pelotazos urbanísticos del PNV de Bilbao han estado constantemente sobre la mesa sobre todo en una legislatura gobernada con el PNV y su mayoría absoluta donde ha gobernado esta ciudad como lo podía haber hecho el Partido Popular en cualquier municipio español y, bueno, nosotros desde luego lo que consideramos es que, bueno después del enésimo ejemplo ha llegado el momento de decir basta ya y ahí es donde nos situamos nosotros en su momento ya dijimos que no a esta modificación de plan general Euskal Herria Bindu fue el único que votó en contra de esta modificación y sobre todo lo que queremos hacerle un llamamiento al PNV es allá a dejar de hacer la política a la medida de las grandes empresas y de sus amigos y de realmente gobernar para el conjunto de la ciudadanía de Bilbao que hacía tiempo que tenía que haber empezado a hacerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video